¿En qué se diferencia cuando una diseñadora del prestigio que tú tienes, que es un gran prestigio a nivel nacional e internacional, trabaja para que sus modelos desfilen por las grandes pasarelas del mundo, a en este momento involucrarte para que una compañía, tus modelos, los exhiban en un trabajo, en un escenario, en un vale? Yo creo que para un estudio de diseño como el mío es un lujo impresionante poder hacer de vez en cuando proyectos como este del Cascanueces, porque hace que todo el equipo nos pongamos las pilas y aprendamos muchísimo. Por ejemplo, yo ahora hacía mucho que no veía el Cascanueces, y encima cuando lo vi era en un teatro hipermoderno, buenísimo, en un sitio muy, muy bonito que era en el Escorial, teatro moderno, increíble, con todas las comodidades del mundo, pero claro, te ibas al Escorial, lo veías y tal, pero claro, esto de hoy es el teatro de verdad, es estar en la Plaza Tirso de Molina, en el Nuevo Apolo, es una cosa que es el teatro de toda la vida, ¿no? Hablábamos antes con el coreógrafo, que el Cascanueces, obviamente, es una de las grandes piezas clásicas por excelencia, que han dado la vuelta al mundo, donde siempre se ha llevado, o se ha conservado, ¿no?, lo que son los grandes telones, el tutú, esos decorados clásicos. A ver ahora, un Cascanueces que rompe prácticamente con todos los esquemas, tanto a nivel coreografía como a nivel de diseño, ¿cómo cree, Agatha, que estos clasistas se van a tomar este Cascanueces? Bueno, vamos a ver, los que han roto aquí con todo han sido, básicamente, los coreógrafos y los bailarines, yo, está bastante comedida, pero, claro, los que quieren todo clásico, todo clásico, pues no les va a gustar, pero es que es absurdo querer todo clásico, todo clásico, yo creo que tú tienes que ir, un Cascanueces es una cosa que tienes que ver una vez al año, si puedes, y entonces, una vez al año, si siempre es lo mismo, pues es un rollo, lo bonito es, una vez al año, que el Cascanueces sea tus diferentes Cascanueces, y este yo creo que es de los más divertidos, y de los más divertidos que yo he visto, yo creo que este es el más divertido que he visto. Sabemos que Agatha es una rompedora por excelencia, creo que ha roto con todos los esquemas, creo que ha dado una visión completamente nueva al mundo de la moda, en que no es rompedora Agatha, y si sigue. Pero aquí los que son muy rompedores, de verdad, son estos bailarines de esta escuela, que se han inventado un Cascanueces totalmente nuevo, y yo he hecho, pues ayudar un poquito, y estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de ser parte del equipo. Contamos con el ballet de Cámara de Margui, y hay grandes nombres, también está su fundadora, la fundadora fue Alicia Alonso. Y tiene un equipo increíble, Alicia Alonso. Alberto, que es el director, Alberto es sensacional, es un ser humano, y es un artista, y es una maravilla ser amiga de Alberto. ¿Cuándo fue la primera vez que viste en tu vida un Cascanueces? Pues he visto bastantes, no he visto tantos como me gustaría, porque ya te digo que me gustaría ver uno al año mínimo, pero habré visto quince o así. ¿Cuándo has visto alguno de los Cascanueces, en ese momento has imaginado...? Siempre que he visto el Cascanueces, me he imaginado cómo haría yo los trajes, porque yo me encanta ir a espectáculos. Mañana voy a ir, si Dios quiere, a ver la flauta mágica al Teatro Real. Pero yo cuando voy a ver un espectáculo, siempre me imagino cómo haría yo los trajes. Claro, aquí que ya los he hecho, estoy feliz. ¿Agata es tan rompedora en sus diseños, como en estos momentos está siendo la vida política? Bueno, yo, por ejemplo, la semana pasada que estaba haciendo un desfile en Uruguay, en Punta del Este, y no vi, la verdad que pocas veces veo la cabalgata, pero claro, yo he estado muy en contra de esa polémica. Primero, porque eran bastante agatistas los trajes de los Reis Magos, ¿no? Y segundo, porque es que es un rollo. Yo creo que lo bonito es modernizar la cabalgata y que la cabalgata sea nueva y diferente y creativa, ¿no? Porque, oye, eso de ver estampitas es un rollo. ¿Qué es lo que más te ha podido molestar, digamos, de este boom mediático de esa famosa cabalgata? Bueno, yo creo que el problema de Twitter es que tienes que decir... Yo tengo mi Twitter, pero yo no lo uso casi. Tienes que decir una frase ingeniosa todo el rato. Y claro, es muy peligroso tener que decir una frase ingeniosa. Y la verdad que yo creo que ahí Cayetana se equivocó. ¿En qué se equivocó? Pues hombre, que eso de a los niños... Yo, por ejemplo, con mis hijos les he llevado toda la vida a ver lo mejor que he podido. Lo más moderno, lo mejor, todo. Pero que decir eso de no te lo perdonaré nunca, Manuela, es absurdo. Es absurdo porque... Porque es que los niños solamente tengan que ver cosas rancias. Te salen unos niños rancios y de aburridísimos. No, no, no. Estoy en eso muy... ¿Crees que últimamente se utiliza demasiado la figura de los niños o la palabra niño en el mundo de la política? Sí, desde luego. Pero sobre todo que lo bonito es eso, pues renovar el cascanuece, renovar la viuda alegre, renovar el Don Giovanni, la flauta mágica, los reyes magos, todo, ¿no? A lo mejor dentro de unos años lo que hay que hacer es volverlo a hacer, pero de momento lo que tenemos que hacer es hacer una cosa creativa y no estampitas, ¿no? ¿Qué proyecto te gustaría que te diesen para renovar y romper por completo todos los esquemas? Bueno, una de mis asignaturas pendientes en la vida es hacer la flauta mágica. Espero no morirme sin hacer la flauta mágica. Y una de mis asignaturas pendientes también es la viuda alegre. La viuda alegre la tienes que ver, ya sabes, antes del 17. La tengo que ver en los teatros del canal, sí. Pero tienes nada, apenas unas horas para poder verlo. Pero hay otra viuda alegre que viene porque yo sé que este amigo mío con el que hice el gato con botas está preparando otra viuda alegre. Menos mal, pues la viuda alegre es genial. También hay que verla como Hansel y Gretel, que lo he visto yo. Pero la gente, por ejemplo, en Alemania, pues ve Hansel y Gretel casi cada vez. Cada las navidades. ¿Sigue teniendo a Agatha? ¿Ese corazón de niña pequeña que le hace volar? Bueno, las niñas pequeñas son todas estas que son unas joyas de niñas pequeñas. Me da una envidia si yo pudiera estar ahí bailando. Lo que más me hubiera gustado, ser bailarino. ¿Y aparte de bailarina, si no hubieses sido diseñadora y creadora? ¿A qué te hubieses de...? Hombre, aparte de bailarina, pues cantar. Pero me gusta más bailar que cantar. ¿Y escribir? Me parece más bonito. Escribir no me da tanta envidia. Me da mucha más envidia bailar que escribir. ¿Cómo crees que son en la actualidad, en pleno siglo XXI, los que escriben, los que publican sus noticias? ¿Vale más por lo que callan o por lo que no publican? Hay gente brillante que escribe fenomenal y a mí no hay nada que me guste más que leer. Me encanta leer. Y luego, pues para leer tonterías, pues no merece la pena, ¿no? ¿Con qué periódico te levantas por las mañanas? Por supuesto, con El Español. Siempre con El Español. Lo miro muchas veces al día, pero como ya estoy muy cogida con las noticias, la verdad que tengo, yo miro como siete o ocho periódicos cada día. Tú como gran innovadora que eres, ¿a qué periódico le darías esta imagen de innovación? Hombre, yo creo que en este momento el periódico más innovador, claro, que es El Español, ¿no? ¿Y el que no es tan innovador que tú sí innovarías? ¿Que se queda, digamos, clásico o neoclásico? Bueno, es que a innovar un periódico es muy difícil. Alguna vez en mi vida, me han encargado, por ejemplo, el año pasado hice, durante un día de editora de uno que se llama El Colombiano, que cumplía 100 años, de Medellín, de Colombia. Y una vez hice, dos veces he hecho el metro y lo he encontrado dificilísimo. Dificilísimo, parece fácil, es dificilísimo. ¿Tu siguiente proyecto? Me gusta mucho más hacer el cascanueces. ¿El siguiente proyecto de Agatha en un escenario igual va a ser? No lo sé, pero me encanta. Lo bonito de estos proyectos que, por ejemplo, yo hice una vez, bueno, he hecho El Gato con Botas, he hecho muchos, he hecho Alicia en el País de las Maravillas y tal. Lo bonito de la Alicia, por ejemplo, es que duran 10 años. En cambio, un desfile dura un día. Entonces es mucho más emocionante esto. Muchísimas gracias, Agatha. Ha sido un placer. Un beso. Ojalá que tengamos suerte esta noche.